saludos buenas bendiciones a todos los historianos del mundo señores nos encontramos la carretera de san isidro donde vamos rumbo a villamella donde estaremos entrevistando a un hongán con una historia despampanante estamos en la tierra de mondife papá ay mamá ay mamá breve momento estaremos ya dándole una historia como siempre llevándole vivencias reales pues nosotros no nos inventamos nosotros llevamos cosas reales ya ustedes saben en breve momento estaremos llevándole a ustedes lo que estamos en san isidro ya la tierra de mondife papá jugó saludo a mi hermano y amigo mondife el bimorón tamato señores recordándole y dándole las gracias a la misma vez a todos ustedes por siempre apoyarnos en nuestro proyecto espiritual gracias a cada uno de ustedes por seguirnos gracias a cada uno de ustedes por ser parte de este contenido orgánico que nosotros le llevamos hoy vamos para donde el lugar américo américo donde estaremos conociendo su vivencia y según él lo que nos cuenta tiene una exclusiva hoy se va a detapar supuestamente una caja de pandora vamos allá señores ya estamos en el puente de la charla vamos a ver si se puede ver de aquí mi respeto a cada quien que vive en la ciudad yo prefiero seguir viviendo en el campo yo tengo literalmente una hora en esta carretera carretera mella con la charla carretera de san isidro una hora literal con este tránsito miren aquí si si me vieran a elegir me quedo todavía en mi capito la romana ya que es de la ciudad verdad del distrito porque es un bobo increíble pero nada ya estamos llegando a la casa de américo según el gps nos cuenta que a menos de 25 minutos estaremos entrevistando a éste el triunfo de nuestra religión donde estará contando su historia vamos allá y señores para que ustedes vean miren ahí el teleférico de aquí de santo domingo norte carretera avenida charles de gol próximo a villa mella recuerden que estamos en santo domingo norte donde estaremos entrevistando a lunga américo vamos allá señores ya estamos la jacobo magluta y quiero informarle usted de un dato sumamente importante que me disculpen esas personas que creen que son blancas de aquí de la república americana pero yo mirando esta imagen aquí en esta bella ciudad de santo domingo norte santo domingo si de la república americana estamos en el acceso de mamá tingó y me doy cuenta que realmente la república dominicana es negra nosotros somos más de un 60% de negro dolorosamente yo sé que muchos me van a criticar por eso pero una realidad aquí somos todos negros mayoría ya ustedes saben vamos allá vamos la jacobo magluta rumbo donde el honga américo señores saludo buenas bendiciones ya por fin llegamos aquí donde el brujo américo estamos haciendo entrada donde el honga estamos aquí en villa mella vuelvo y le repito la república americana es negra le estoy diciendo a ustedes indiscutiblemente indiscutiblemente el que lo quiera discutir que lo discuta miren aquí estamos en santo domingo norte sería verdad santo domingo norte donde estaremos entrevistando alhungan américo esta es la calle del señor esto no es los mulos no es pica piedra no es la romana esto es santo domingo santo domingo norte villa mella ay mamá, mirenlo ahí, le estoy diciendo República Americana y Negra le estoy diciendo eso a ustedes mirenlo ahí lamentablemente duela a quien le duela pero es así recuerden que aquí según la historia vivían los taínos luego de la llegada de los europeos los africanos se quedaron aquí hacia su vida donde lo trajeron en contra de su voluntad porque no fue que quisieron tampoco recuerden bien, fue en contra de su voluntad y aquí estamos todos nosotros este servidor que le hablo aquí es parte de eso también, porque como le digo yo soy descendencia africana para nadie es un secreto miren aquí señores para la gente que no sabe que es lo que es con la capital pero señores, increíble digan algo que tú dices de eso mira, mira pero una tierra totalmente negrera la tierra de mamá tingó ay mi madre ay mi madre como vamos a salir de aquí pero señores miren, miren pero miren aquí miren aquí ay mi madre quiera Dios que no sé un gancho como mamá señores hay algo increíble siempre que voy a hacer una entrevista fuera de la romana con TSE miren aquí el aguacero que me he atrapado aquí en Villa Mella indiscutiblemente las autoridades son gubernamentales son la misma vaina en el mundo entero o sea en el país entero nos vamos a globalizar miren aquí ay ya ustedes saben nada rumbo a buscar la entrevista para llevarle un contenido orgánico a todos mis seguidores miren bajo de agua miren aquí miren aquí bajo lluvia siempre que le voy a llevar contenidos reales a ustedes cosas importantes acontece esto miren el aguacero que está pasando vamos allá señores estamos llegando a donde el ungan américo mirenlo ahí vamos a entrar ya nada que sea el que nos dé luz que ahora Dios que sea de este lado si de este mismo lado ok miren aquí señores estamos entrando donde el ungan américo ya descansa te damos la emoción como mi viola o todo eso hasta allá vamos allá miren aquí señores miren aquí saludo 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 bendiciones a todos los historiados del mundo señores oigan bien hoy venimos a entrevistar a un a un gang que viene directamente desde Haití y se ha radicado aquí en la República Americana él se encuentra en Villa Mella cerca del play como se llama el play Dani Nacagua Nacagua el play Nacagua aquí en Villa Mella señores ustedes saben como siempre nosotros le damos un chequerado del lugar oigan bien miren aquí este es el vehículo de él el vehículo de él y esta construcción que está aquí él le está haciendo también más adelante también tiene otro vehículo allá la runa el que se ve allá y nada vamos a conocer un poquito de la historia de él aquí tenemos donde él tiene su altar el mello le dicen aquí en la República Dominicana lo conoce como un gamello nada que sea el que no dé luz señores miren aquí recuerda estamos en Santo Domingo Norte Villa Mella vamos allá como siempre nosotros dándole la gracia a cada uno de los guetorianos ustedes saben cada vez que yo llego y hago entrevistas en todos los lados llueve esto es algo increíble ay mamá vamos allá miren aquí como siempre nosotros dándole un chequeado del lugar del espacio donde trabaja el mello señores donde él va a venir con muchas cosas diferentes que nos va a estar contando diciéndonos cosas que no sabemos la religión nada y siempre aprendemos algo saludito saludos buenas bendiciones brother podemos entrar miren aquí señores como siempre nosotros dándole un chequeado del lugar para que ustedes se vayan familiarizando más luego quiero que ustedes nos expliquen qué significa esto bro podemos entrar ok saludo buena saludos saludos mi hermano como te sientes como está de antemano quiero ajá ok él va a ser algo parece aquí puede pasar puedo pasar ok con gracia la misericordia mello como de antemano quiero darte la gracia primeramente por dame la oportunidad de poder entrevistarte si perfecto manito en el nombre del padre el hijo del espíritu santo amén gracias a la 21 división la 17 nación y la 7 potencias estamos aquí para servir a la persona que quiere resolver que quiere saber muchas cosas de nosotros ok bro quiero introducir de una vez contigo porque veo que tú tienes aquí y que aquí se siente una presencia extraña perfecto porque aquí hay de todo aquí está la casa del papá ok aquí tenemos ajá otro tipo de cosas ok vamos antes de nosotros introducir eh eh a lo que es la religión cruda eh quiero hacerte una pregunta brother ¿dónde tú naces? Alca de Haití Alca de Haití ¿dónde queda eso? eso es Haití o sea me me pregunto si si es Peguedo si es Jacmel Puerto Príncipe todo 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 mamacita ahí todo el mundo hay que resolver bro y tú estudiaste fuiste a la escuela normal ¿a qué tú te dedicabas en Haití? oh atendí a la vaca a los misterios y la gallina se los chivos de la fiesta todo diciembre o sea que tu tu familia también antes de tú se ungan ellos todos los años ellos da 21 animales de cada animal y esos animales estaban encargo de mí yo tenía mi don yo sé después que se murió mi papá yo iba a atender todo tu papá tu papá murió pero antes de tu papá morir eh el encargado de todo eso era tú yo ya atendía a todos los animales de mi papá ok después que se murió el domicilio me reclamó yo tengo que estar en el puesto de él ok y completamente tengo 31 años y voy a cumplir 17 años dando candela o sea que tú nunca has trabajado otra cosa que no sea un gano y que cuando un ejemplo ¿a qué edad murió tu papá? ¿cuántos años tú tenías? mi papá se murió a 71 tenía 71 ¿y tú qué edad tenías? yo tenía poco porque voy a cumplir 17 años de que ya me ha bautizado él me bautizó y yo empecé a trabajar mi papá tiene 14 años 14 años que murió sí ok o sea que tú tienes ya 17 años trabajando y si tu papá tiene 14 antes de que tu papá muriera ya tú eras un gano yo trabajaba Dios mío bro entonces una pregunta ya dijiste que nunca fuiste a la escuela y tu mamá ¿bregaba con esto también? claro mi mamá es mamboza mi mamá está allá en Alcaldía, Haití atendiendo todo ahora por el momento ¿tu mamá? sí perfecto wow bro entonces como te decía tu mamá es mamboza trabaja allá perfectamente mi mamá es trilliza yo soy mellizo ¿tú eres mellizo? soy mellizo pero ¿te lo comiten? él no o sea digo murió o está vivo él falló con el misterio cuéntame ¿qué fue lo que le pasó a él? se lo llevaron ¿pero por qué? ¿qué fue lo que él hizo que él falló? que tú entiendas que él falló tú sabes cuando uno chiquito le pone mal a muchas cosas siempre se ha comido broma ahí del misterio cazaba que allá valenque que allá lo comía y le dijeron que no podía tomar los cromos no podía coger cosas así con dos allá mano y lo así desde ahí yo me arrepentí llegué a la República Dominicana trabajando yo dije no voy a poner romo al aire donde cualquier persona lo puede encontrar para ver señores pero mira la explicación ahora estoy viendo tú no usas romo ¿verdad? o sea yo lo uso pero no lo pongo al aire así para que la gente lo vea para que no lo cojan y se mueran así se lo coge y la persona se muere inocente y después eso no caiga bien a uno buena explicación si realmente algo que tú no sepas tiene que preguntar a alguien pero hay gente que es atrevido exactamente la cosa en el misterio la cosa en el misterio se puede poner mano así exactamente pues lo mío yo tengo el diablo mío donde yo lo tengo yo tengo un hoyo el romo que traiga se la tira ahí el dinero del sacrificio se la tira ahí vamos a hablar todo eso ahora vamos a hablar todo eso quiero hacerte otra pregunta ok bro entonces entonces el diablo se lo comió aquí en República Dominicana o en Haití no en Haití él se murió en Haití se murió en Haití ok entonces que más que otra cosa tú hacías en Haití aparte de cuidar la vaca de tu familia los animales que más que algo más tú hacías bueno tú sabes uno se crió un monte porque eso no en la capital que la persona tiene los centros espirituales del sumiterio sé que eso tiene una mata servir la mata le da comida pero usted ve una mata pero la mata tiene un algo adentro tiene un diablo ¿me entiende? entonces hay que tratar como te digo la herencia de la familia hay que hacer toda la fiesta cuando los diciembre hay fiesta toda la familia se reine el que no venga le toca un hijo un sobrino se va porque tú tienes que estar ahí obligatorio para hacer un tuyo lo que tú tienes que dar porque tú tienes que comer la comida de ellos porque la comida se hace para que toda la familia coma o sea un ejemplo si tú tienes vamos a suponer un tío que está en Canadá y ese tío no viene a la fiesta tiene problemas si no venga él tiene que mandar el parte del dinero de él porque el diablo te hace toda la familia que consigue dinero para que ellos cumplen con él mira que bien el que no cumple y no manda a alguien tiene problemas feos tiene su consecuencia inmediatamente por eso le dice el diablo el diablo porque el diablo te da madre mía el diablo te da dinero para que usted le da un maíz si el diablo te da dinero para que tú le matas a un chivo te da millones y millones si es verdad y un chivo tú no gata un millón es verdad entonces hay personas que agarra por gata 25 mil pesos pierde 2, 3, 7 familias diablo pero mira es verdad y a que viene eso pero dicen que muchas veces es el mismo diablo que hace que pase eso eso es verdad o es la gente que hace es la gente como el mismo diablo el diablo te está dando para que usted le dé algo y tú no lo estás dando y por qué te da si te lo da usted tiene dinero de comprarle la cosa comprarle la cosa exactamente usted no lo compra que el diablo mismo que hace eso usted mismo que lo hace porque usted que no lo compra es la misma persona que hace esa vaina o porque yo yo por eso yo soy un hombre reto si el diablo quiere una vaca blanca lo compro una vaca blanca quiero con el frente blanco las cuatro patas blancas lo compro como él lo quiera así que yo lo compro así que tú lo compras todo yo no puedo relajar con ese dinero tú no estás de que ah que llegó el set y que ve el dinero bonito y deja de hacer lo que tiene que hacer el set no voy a dormir el domingo en mi casa no duermo en mi casa tú tocas dormir en el cementerio yo vuelvo al cementerio inmediatamente y el balón del cementerio tiene que hablarme en la puerta porque tiene que hablarme en la puerta porque me mandan a dormir allá bro pero espérate ya vamos a entrar lleno con él bro pero como así que si el balón del cementerio de que manera tú habito al balón del cementerio perfectamente porque todos los brujos deben tener código del cementerio si tú no tienes código del cementerio no puedes llamar al balón del cementerio hay gente que va a hacer trabajo en cementerio a veces tú haces el trabajo porque no tienes código del cementerio de levantar ningún espíritu ninguno muerto en el balón del cementerio si tú no tienes código ¿cómo tú lo vas a hacer? porque el código será de nacimiento o sea desde nacimiento ya tú eres un gang naciste un gang claro perfectamente o sea en Haití por ejemplo tú sabes que Haití hay mucho bueno y peligroso así igual que tú entonces yo te pregunto un ejemplo tú vas para el cementerio un ejemplo te toca dormir en el cementerio ¿cuál es el sacrificio que tú tienes que hacer? ¿qué es lo que tú tienes que invocar para tú ir a dormir esa noche en el cementerio? aunque tú no digas lo secreto que es pero ¿qué es lo que tú haces? resúmelo hay cosas hay unos números ahí que se habla de la luna a el sol y del cielo a la tierra esos son reglas perfectamente que no se puede hablar que no se puede hablar hay muchas cosas que no se enseña exactamente yo no enseño a todo el mundo el secreto mío el que quiera que vea hay secreto usted me va a entrevistar aquí entero hay cosas que no puede ver exactamente si no te doy oportunidad de verlo tú no lo puedes ver exactamente eso son cosas mías sí y también si yo no te digo no mete mano ahí no mete mano ahí no ponga mano ahí no ponga mano mírale un tipo un tipo así bro entonces ok en esos días que tú fuiste del cementerio un ejemplo allí en Haití no viste algo inusual algo que tú veas que te haya impactado como brujo alguna historia que tú no puedas contar eso era antes cuando yo era muchacho ahora estoy acostumbrado con eso no 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 pero cuando tú era muchacho que estamos hablando vamos a entrar ahora cuando tú eres adulto sí cuando yo era muchacho he visto vacas saliendo del cementerio de la tumba he visto muchas brujas también en el cementerio ¿cómo? ¿cómo? la bruja también para tener poder va a levantar un muerto con el balón tiene que pagar tiene un por ciento tiene que pagar el balón porque el balón sale como nosotros sale a comprar lo que él necesita agasta su dinero porque tú ves la gente dice ah no tienes que tener consultar el balón ellos pues son relajos hay gente que hace trabajo pero no le dedica tiempo al trabajo no sabe si ese trabajo toca hacer de noche no sabe si toca hacer de día nada más hace trabajo por hacer eso no es así eso no es relajo bro espérate espérate o sea que una bruja si quiere trabajar si la bruja quiere trabajar chupa a un muchacho no es verdad lo mata en el cementerio que hace el contrato él va a levantar al muchacho tiene que pagar yo no sabía eso pero si no paga no levanta a ese muchacho ¿cómo lo va a levantar? ay mi madre y para una persona volar es una cosa fácil si y como ese nomás usted llega a un río y tú vuelas ya tú eres el brujo porque es una cosa fácil tú puedes explicarnos eso cómo cómo sucede cómo se hace eso no así eso se hace pero no me gusta explicar esa cosa pero alguna gente puede y hace un daño a su cabeza y no sabe y usted da cuenta cuánto viene a despertar está en la casa enganchada en la casa de fulano en serio o sea que la bruja sale en el de los ríos no no solamente de los ríos salir de su casa salir donde sea pero en el río que le hace volar ok por ejemplo tú vienes en mi casa ahí yo se toma cruzata el río el río no tiene puente te digo cuando tú llegas en el río tú terminas subir esa lomita del río mira para atrás por abajo los pies y yo te mando a usted con una naranja mira compras 17 agujas 17 gilés mira lo que tú tienes que hacer desde tu tira la naranja y ahí mismo inmediatamente tú vuelas o sea que tú si tú quieres se lo puedes hacer un hombre también claro porque hay gente que dice fulano no es brujo no a veces el brujo le hace la maldad a usted te hace volar porque un paco usted vea quién es brujo si es verdad hay gente que dice eso no es brujo te sondea perfectamente ay mi madre te hace ver que es brujo y en algún momento tú has tenido que demostrarle a una persona de que tú realmente eres brujo o fuera del país cuéntanos eso si tú puedes yo tengo gente de fuera del país que dice no eso es mentira no necesito un número cuanto fue le dan el número sale el número le dice fulano tiene que dar el 6% tiene que dar eso y relaja con eso relaja con eso ya cuando ve el dinero coge miedo no voy a venir a buscar ese dinero y cuando abre el cruce de su casa ahí mismo aparece su dinero ¿me entiendes? o sea espérate 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 o sea si una persona que no iba a no hablar de eso ahora pero un ejemplo ya que tú lo tocaste si una persona viene aquí y hace un sacrificio para tú darle ¿cuántos números son? aquí no dan un número aquí lo que es la tripleta la tripleta la da por sangre la gente no me habla de tripleta porque la tripleta aquí no está saliendo por sangre o sea entonces si una gente viene a hacer un sacrificio tiene tres números aquí por sangre la da por sangre si tú no la quieres por sangre tienes que hacer un sacrificio fuerte para tú lo puedas conseguir o el sacrificio tienes que hacer tu barata dinero cuando estás hablando tú estás haciendo un sacrificio para conseguir algo dinero por dinero después de ahí el padre queda dinero por dinero ok entonces vamos a hablar primero de la tripleta un ejemplo si una persona viene a hacer un sacrificio por una tripleta cuando tú hablas de sangre ¿a qué tú te refieres? o gente o gente te da la tripleta la tripleta sale y usted pone la cantidad de dinero que tú quieras y de ahí para adelante todos los años se va muriendo familia no sé que todos los meses todos los fines de año tú vas a tener una familia que va a pasar el diablo tuyo le da una fecha vamos a suponer te dice bueno el día primero de enero se te va uno todos los años todos los años oye y también el diablo te da el dinero tú puedes durar un ejemplo tres, cuatro años no ha pasado nada cinco años no pasa nada pero viene las consecuencias vienen porque hay gente que puede eso con un reloj eso no nos relaja y entonces cuando un ejemplo una persona que se saca ya hizo la sangre lo hizo por sangre verdad la tripleta esa persona no tiene que traerle dinero al diablo es gente que se va a llevar es gente que va a llevar porque ya tú vienes a coger por sacrificio madre mía o sea entonces vamos a hablar ahora el palé si el palé dinero por dinero la persona viene tú sabes que dice dinero por dinero desde el principio que tú vas a gastar dinero para bajar el palé para jugar el palé y si tú no estás preparado no estás revueltado para jugar el palé usted no va a jugar porque eso es algo complicado ¿me entiendes? correcto si hay algo hay que andarle así cualquier fallecito ya está perdido y si tú vienes tú lo encuentras y tú la veas donde que te lo enseño tú ves el palé tú lo vas a jugar solo pero si tú le vas a un primo usted lo da a un amigo está por sacrificio ya es por sacrificio claro porque tú vienes a buscarlo solo tú no puedes dar a otra persona y un ejemplo vamos a hablar de eso ahorita bro dámese tú una pregunta señores está interesante esta vaina un ejemplo yo vengo a buscar un palé entonces si yo salgo y se lo digo a él y yo veo el palé automáticamente ¿quién se va? ¿la persona o una persona mía se va a morir? eso no te lo van a enseñar delante amigo u otro eso es algo personal eso es tuyo por eso mire estamos aquí tenemos muchísimos cuantos ahí porque tenemos cosas que no va junto correctamente entonces hay cosas la persona viene a buscar tienes que ir solo en el cuarto del sacrificio a buscar eso no puede venir y que ah que se yo que con vaina no y y hablando de eso bro vamos a retroceder un poco para que la gente puedan encontrarse con la entrevista porque no sé si tú te has fijado yo entrevisto diferente a mí me gusta conocer la persona bro entonces ¿en qué momento tú decides trabajar brujería allí en Haití? ¿tu papá murió tú estando allá o tú estando aquí? yo estaba allá se murió Lula un jepecito y después nos dijo que yo iba a morir un jueves a tal hora a tal hora a la misma hora se murió y el día se murió había una vaca que la para la fiesta y la vaca empezó a llorar ¿la vaca empezó a llorar? porque la vaca ya mayoría de las vacas son amarradas y la vaca comió una soga y viene en la casa gritando y de repente me dijeron ya se murió su papilla bro entonces ¿qué fue lo que pasó con la vaca? la vaca llega llorando ante tu papá la vaca llega llorando gritando tirando tierra arriba porque ya sabe que el hombre estaba muerto pasaría pasaría nosotros visitaba la vaca donde lo tenemos amarrada y la vaca era un grito y esa vaca nosotros tuvimos que dejarla en la familia ¿en serio, mano? entonces esa vaca era como que anunciaba que tu papá iba a morir sabe que ya estaba muerto porque él no había dicho a nosotros que mira el día que yo iba a morir y mira la ola y la ola no pasa la ola que él dijo que iba a morir el día que él dijo que se iba a morir ese mismo día que se murió ese hombre ¿murió? murió a la hora que él dijo ¿y qué sucedió ahí con la vaca? que mi papá era de Jack Jack Mel y viene enamorándose tu mamá era de otro estado mi mamá era de central del central ok entonces él venía de central enamorado y de ahí se casan y se crían ahí y ahí él iba para allá atraendo los misterios que él tiene allá mierda entonces el papá de mi mamá el abrujo ¿también? también no es que es cosa del misterio viene de la raíz de raíz esa es la FUIC que va no yo tengo guinés yo tengo eso y lo que va a comprar un misterio por ahí va a trabajar y dice que tiene guinés que tiene guinés viene de nacimiento guinés 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 viene de nacimiento bro y ahí muere tu papá pero quiero hacerte una pregunta por ahí mismo y ya a la hora de tu hacerte un gan ¿no tuviste problemas con tu misma familia ya que ellos son un gan también no en esa familia no puede haber problemas ¿por qué no hay problemas? porque lo manda uno si el diablo dice usted que va usted que va el que se jode contigo ok o sea o sea no es que tú que elegiste que ya yo soy un gan no soy yo que elegí sino hay muchos milagros que pasan en la familia para que yo vea y soy yo que controla hay muchos que pensan para que era ellos cuéntame cuéntame uno de ellos yo tengo muchos hermanos mayores somos 16 mamacita ¿me entiendes? padre, madre padre, padre cuéntanos cuéntanos algo de alguna de alguna historia que tú tengas de algo que pasó para dar la señal de que tú eras longán que tú eres el elegido yo tengo algo aquí yo tengo algo ahí mira es un amarre ajá ese amarre inmediatamente lo pongo ahí ¿no es verdad? sí y lo saco sí ese amarre se va para allá afuera eso es un amarre lo tengo preparado para allá afuera o sea un ejemplo espérate 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 para no perdernos un ejemplo si tú metes eso ahí automáticamente funciona pues claro ¿se puede hacer antes la cámara? claro dale para allá si se puede bueno señores el muchacho está ahí mi madre y hablando de eso ajá ¿tú ves esos huevos que yo tengo ahí? sí aquí ¿puedo mostrarlo? sí miren aquí señores eso va acá yo tengo que poner esos huevos esos huevos es para números ok sí vamos a hablar de eso también vamos a hablar de eso yo entre dos ¿no es verdad? sí hola señores no 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 ahora voy a soltarlo para que la gente vea eso no dice que magia negra oh oh salieron dos ahora eso es amarre lo voy a soltar la madre para que vean ven atrás el amarre se va para allá afuera eso se va para allá afuera eso no se queda en el baño mi madre señor el amarre se va sí señores mírenlo ahí se fue se fue mírenlo ahí señores ay mi madre se va ay mi madre bro pero y entonces ahora ahora se desaparecien se desaparecien ok señores pero esto es algo increíble esto es algo increíble lo que ha pasado aquí bro pregunta puede entrar pregunta los dos muñequitos se volvieron eso fue perfectamente lo mandamos ese amarre eso y preparado para eso el dinero que tú vienes tú lo sueltas pero sale la tabla que la tenemos ahí o sea bro usted viene y pone un millón ahí sale la tabla ay mi madre bro pero vamos a seguir con la historia después para que tú sigues explicando esto porque esto es mucho con demasiado y me gusta darle contenidos reales a mis seguidores yo sé dame para para que la persona vaya viendo a mí me gusta que la gente me vea a mí me gusta que me llama llama de video para mí el hombre que no es que disparate bueno supongo yo te digo su trabajo cuesta dos pesos mandame los dos pesos que cuesta bro antes de tú hacer lo que tú vas a hacer aquí vamos vamos a hacer una pregunta te puedes sentar para hacerte una cuanta pregunta si no hay problema bro yo sé pero no deje de enseñar lo que tú vives enseñar ahorita porque después la gente me matan bro la pregunta que te quiero hacer en qué momento tú decides venir aquí a la República Americana llegué aquí 2007 pero ya sabía mucho estudio de aquí me traje un brujo te trajo un brujo aquí al país un brujo un brujo me trajo para que me ayude para que me hace ceremonia como ceremonia tú sabiendo todo eso yo trabajo con ese brujo ese brujo lo que hacía el dinero con la mata con la hoja esa se metía a las 12 de la noche y yo hacía dinero ese dinero le duraba dos meses un mes que la gente podía cambiarlo podía cambiar porque es la historia de ese brujo ese brujo es genial trabajaba en Haití haciendo bombas y ahí aparece un perro y él le da comida a ese perro y el perro de repente empieza un tiroteo allá en Haití y aparece un viejito el viejito dijo gracias por la comida que tú me dices él pensó en la comida que él compró es un perro y la comida fue fue a una persona que se la dio y el viejo y el viejo dijo gracias por la comida que tú me dices y el viejo dijo cerra los ojos y cuando abrí los ojos estaba en el cajifón anda el diablo estaba en el cajifón de Haití de la capital de Haití un ejemplo de aquí la capital a Samana o a San Pedro o estaba a San Diablo anda el diablo y ahí le da el secreto y el viejo se murió se murió ahí mismo donde le da el secreto ahí mismo se murió el viejo wow increíble hermano entonces el viejo por pasar el contento le da todo el secreto no debería tener que dar todo porque hay una palabra en que yo te voy a dar un oración no puedo dar toda la palabra tiene que quedarte yo te voy a dar como el maestro no puedo dar a usted todo el punto mío o sea que si tú tú me tumbas me da una pena con lo mío ¿me entiendes? yo te puedo entregar a usted todo hay un pedacito que es mío ok un ejemplo de esa soga yo te voy a dar todo eso no te voy a dar la colita no voy a dar con esa colita eso en ok o sea que ahí esa colita es mío hay un secreto ahí tú no te con esa colita tú no me puedes matar tú no estás entregando tú el puente tú el punto tú no lo estás entregando maravitut pesa símbolo tú puedes salvar ok no va a ser bueno para ti vamos a hablar español vamos a hablar español para que el público el trabajo de la brujería no es cosa chiquita no es cosa de ahí ay mi madre bro entonces tú ya tu papá se muere ¿cuántos años duraste allá para venir para acá para República Dominicana? yo estoy aquí desde el 2007 el 2008 o sea no no pero tu papá después si fue al año mi papá venía mi papá venía a hacer trabajo fuerte aquí ok y se iba venía se iba porque los dominicanos lo iban a buscar allá lo buscan ok bro entonces está bien cuando ya tú vienes con todo que el viejo el tipo te trae para trabajar para hacer el ayudante para hacer el vaticán entonces ¿qué sucede que se vira la torta que tú acabas siendo el brujo? esa persona perfectamente y no pues yo era brujo del de allá él quería yo como él quería vamos a decir como vaticar el hijo y usarte yo sema que él diablo yo sema que él porque la ceremonia que yo hacía yo hay cosas yo no voy a hacer la cámara yo puedo hacer una ceremonia yo hago la ceremonia de Santa Marta Santa Marta tiene que aparecer mi ceremonia inmediatamente yo tengo un día yo voy a hacer lo mío yo hago la ceremonia inmediatamente y tengo que aparecer los dos culebras y es cosa que ha hecho yo enseño a la gente hay mucha gente que sabe mi historia yo he hecho la ceremonia y ahí mismo volvió la ceremonia que yo hago volvió la culebra que yo hago ok ah si yo te hago un hechizo de un amarre yo te digo el amarre eso que puede dar el amarre se va donde está la persona ok no me importa el país que tú 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 estás me entiende yo puedo trabajar por usted llámame llámame no tengo miedo me entiende y me va a mandar la mitad de dinero yo lo cojo el trabajo de 24 horas 48 horas 7 horas 12 horas está hecho ok llámame américo yo te voy a resolver no si tú no me resolves traes sus consecuencias traes sus consecuencias tú me vas a resolver un me puedo resolver como tú me puedas pero tienes que llamarme tienes que llamar esa persona te regresa a ti se fue regresa a ti y tú antes de que haya relación usted no me llama y decime esa persona en su casa usted me tiene la relación te vas a perder tu vida anda el día porque el trabajo mío no es cosa de mucha bro ok tú decides venir aquí al país donde fue el primer lugar donde ustedes se ubicaron donde trabajaba en Villa Altagracia en Villa Altagracia de la tierra de Sello Valga ok y como tú decides ya y dependizarte para no hacer la historia grande ya uno era un congo una hacía lo que le dijo ¿verdad? ¿qué tiempo? un congo un congo pero tú tienes algo que guía usted no sabe porque yo sacaba muchos números cuando él sabía que yo no tenía dinero él hacía dinero no me daba no te daba yo salía ahí yo metí en el banco yo sacaba mucho porque lo que anda conmigo nunca me nunca te abandono no me no me abandono porque a veces yo duerme sin uno y levanté yo levanté y yo encontré por si yo me así lleno de dinero sí porque usted ve usted entra en un altar usted da una vela usted pensó después que esa vela llega en ese altar no es una vela es una bendición sí esa no es una vela después que llega aquí no es una vela sí mira tú estás viendo había cuatro velas prendías mira uno apaga ajá mira otro apaga sí porque apaga por algo usted lo puede prenderlo de nuevo déjala ahí ok ok cuando te miterio te digo tú lo haces ok bro entonces está bien ya tú decides dependizarte para dónde tú vienes para acá para la capital ven en la capital con un hermano que vive ahí en la capital en Lillamella ajá y ahí empezamos a trabajar cogemos un chinito porque tú sabes que la higiana siempre está caliente aquí sí sí estamos trabajando porque aquí tú sabes la gente la gente de día son higianos de noche son el diablo hay muchos lugares aquí tú no sabes son más peligrosos que allá eso es verdad eso es verdad sí ¿me entiendes? y lo peor es la persona ríe contigo comiendo el mismo vaso contigo y te traiciona y te traiciona eso es lo peor pero allá si tú eres cristiano tú tienes que ser cristiano anda por la calle en Haití pues si tú dices tú eres cristiano tú no eres cristiano tú sabes el diablo te persigue sí exactamente son cristianos claro respétalo ok y es un reloj ok bro entonces cuando tú cuando tú decides cómo tú llegas aquí a este pedazo aquí ya para nosotros eh decide comprar tierra para hacer casa y yo veo que tú tienes eh el apartamento tienes tú aquí tienes al lado aquí en República Dominicana si yo te digo pero cómo de bienes raíces tengo unos cuantos de un ciento y pico de millones anda el diablo hay mucha gente que no me conoce exactamente pero bro lo que yo quiero llegar realmente cómo tú haces todas esas inversiones una persona que llegó sin nada al país cómo cómo tú lograste hacer todo eso explícanos lo diablo soy el diablo que me da todo lo mío sandalía ok el diablo te da todo lo tuyo pero cómo tú usaste la inteligencia para tú tener todo eso bienes que tú tienes aquí cómo son muchos bienes brother siempre yo he escuchado la persona lo bien es que se hace bienes raíces siempre habla de que el dinero del diablo hay que poner bienes raíces para tú vender una casa tú no vas a levantar desde mañana si tú vas a un banco en que tú vas a un banco hay una investigación que va a hacer para la casa para poder vender sí es verdad es verdad entonces lo bien eso no se gata rápido correctamente de aquí a Haití hay cosas algún día tú vas a llegar a conocer a Haití conmigo y ahí te va a decir ay no eso no es muchacho oye en Haití también tú tienes bienes muchos animales mucha tierra mierda yo he llevado dominicano y ellos vieron casi una ola caminando en la tierra que nosotros tenemos madre mía la tierra de la familia caminando casi una ola eso no dice hablando por hablar mire ese muchacho que está a través de usted sí a él ¿le puedo enseñar? no no déjalo ok no lo enseña ok después va a decir sí sí ¿me entiendes? ese muchacho caminó conmigo bro habla dinos de eso sí claro yo soy chófer de él y ella sí bro pero él ha ido allá conmigo él dijo no no tenía trabajo fijo y fue conmigo él dijo yo lo que quiero el trabajo yo lo llevo donde que hay un diablo en una mata de calaveras de calaveras ¿y qué pasó ahí? y cuando llegué en la mata él dijo yo lo que quiero el trabajo voy a vender esa vela para el trabajo muchacho mira el hombre ahí y ya el hombre tiene que estar pagando su celular de veces cuando demasiado la gente lo llamo para el trabajo aquí babaló lo llamo para durar 15 días uff tiene que huyendo ay no yo voy a trabajar por todos lados pero yo se lo metió yo lo elegí a él como el chofer mío ya yo lo dejo ok bro entonces ya llegaste aquí te aposicionaste no explicaste cómo tú compraste esto vamos ajá yo soñé yo soñé yo tenía que comprar una tierra ok donde que hay algunos monos que vaya y yo vengo compré esa tierra porque yo sé yo tengo algunos misterios de allá que tiene miedo a la gente ajá sí te escucho tiene miedo a la bulla sí entiende y yo vengo aquí compro esa tierrita empecé a comprar tierra compro tierrita y compro pero tú tienes unos millones en su apartamento ahí y otra pregunta que te quería hacer ¿por qué tú andas en una jipeta la jipeta tuya y la otra la otra negra también que tú andas con seguridad eso es para ellos no andas conmigo yo ando solo yo soy el chofer mío ese es el chofer mío pero maneja por los seguridades porque yo siempre yo ando solo ok 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 si hay que ir yo me voy le digo a ellos mire ok bro yo quiero antes de nosotros introducir con todo esto y a ver lo que hay ahí la historia que tú me estabas contando que hubo un hombre que salió de aquí de tu altar en un vehículo no tenía nada y de repente apareció una maleta de dinero mucho dólar adentro del baúl ¿qué tipo de sacrificio fue que le hizo eso para tú lograr cosas así? hay mucha gente déjame decir hay muchachitos no voy a meter las patas ¿dónde no? no, no mencione no mencione el nombre ¿qué hace pato? para ellos tener lo de ellos nadie llega a tener lo de ellos así a los limpios siempre busca su ayuda hay gente tú ves negocio no, el negocio está vendiendo mucho no sabe no sabe lo que hizo la persona para su negocio vender entonces el que se queda con los brazos cruzados nunca va a llegar hay un hombre que levantaba todo el día en su casa y volaba volaba dame un pan para yo vivir con mi familia dame un pan para yo vivir con mi familia pero nunca salía a la calle a buscar trabajo siempre quedaba en su casa un día él dijo diablo yo tengo que salir dame ya a ese cruce ahora y él llega al cruce volando dijo dame un pan para yo vivir con mi familia y ahí de repente hay una señora que vendía para iba pasando y escuchando que él está diciendo dame un pan para yo vivir con mi familia y le puse un plato de pan encima de la cabeza ya le di en el pan busca trabajo y de trabajo tú lo que pidió un pan y sale a buscarlo también sale a buscar no quedan los brazos cruzados no dice que tú vas a tener dinero así con así por así bro y ok pero y háblanos qué fue lo que tú hiciste para que la maleta los dólares se le llenaran en el maletero atrás al tipo qué tipo de magia qué fue lo que tú usaste para que eso pasara él llegó aquí le dijen a él mire ese dinero es dinero con dinero ¿no es verdad? sí tiene que bautizarlo dijo no no lo voy a bautizar ¿no es verdad? sí se va pero no sabe él subiendo el vehículo y el espíritu subiendo atrás con el dinero anda el diablo tiene que tener mucho cuidado cuando te digo una cosa usted sabe tú no vas a comprar tú no vas a hablar de corazón no habla el diablo no coge a esa ok y explícale a la gente vamos a ser sinceros con la gente para que la gente puedan entender fue que tú no estás explicando fuera de cámara que él tú lo dejaste afuera y él se llevó unos dólares en los bolsillos escondidos explícale a la gente eso para que la gente explícale a la gente yo te enseño su dinero tú quieres que al lado del dinero yo no tengo problema yo te dejo él pensó que te iba a engañar era es que tú no lo puedes llevar ¿cómo te lo vas a llevar? anda el diablo entonces de ahí usted sabe yo tengo un vaca ahí tengo el diablo ahí en el hoyo ¿ustedes quieren ver cuánto? sí pero antes de nosotros entrar allá a ver yo quiero que tú hagas la demostración que tú ibas a hacer con el tú ibas a hacer algo como con el suelo no, no yo voy a dejar eso después ¿lo vamos a dejar para después? no voy a dejar para después ok bro no tengo fuerza no me siente que ya yo tengo fuerza para hacer eso ¿en serio, mano? porque tú ves después de ver yo me meto la mano ahí tú ves eso si no venga un misterio yo no puedo meter la mano ni ahí más porque no tengo fuerza para eso ok yo me meto la mano ahí tú ves eso eso yo meto la mano ajá el macuto que están mirando ajá el macuto que están mirando él dice que es una cosa grande él es la esa es la esa que se va a ir a ir a ir a ir al pobio háblalo en español eso que está ahí para repartir dinero a los pobres ajá eso se le llena dinero y anda con eso a toda la guagua para repartir dinero tú llenas eso de dinero y se lo regalas a la gente vamos allá entonces tú no vas a cenar con el fuerte señores para que ustedes entiendan, él dice que ya no tiene fuerza para hacer eso mira donde yo tengo el nombre papá candero, ese es el nombre que da fuego se llama el calentamiento del trabajo se llama papá candero, mira aquí es una madre esa es la foto de la persona nosotros enseñamos fotos de la persona todo, mira como se quema ahí mira como el servicio que aprende es un servicio con 17 naciones ok y lo estamos aprendiendo todo y eso es un diablo es un diablo de África que tipo de trabajo se puede hacer de este lado si tú no puedes explicar es un trabajo de fuera hay personas que quieren trabajar con un diablo de África la gente está viendo pata de vaca ahí eso es pata de vaca, usted está viendo sí está viendo es una ceremonia sí es una ceremonia es una ceremonia está viendo wow eso es una ceremonia que hacemos ok eso es la comida de ese diablo ok chango África ese es chango África ese es chango África eso viene de África ok 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 ¿puedo pasar por allá bro? sí ok señores esto es pata de vaca esto está caliente porque no se imaginan cuánto si tú puedes quedar donde tú está madre mía es una ceremonia que hacemos un hechizo que prendemos ¿entiendes? porque ese cuarto es caliente eso mantiene caliente madre mía aquí aquí ¿qué tipo de trabajo se sale? sale de aquí yo te digo eso es un trabajo yo hago son trabajos fuertes ahí ese cuarto que trata de mi sacrificio ese cuarto blanco yo en donde lo tengo el chango cuando lo llamo el chango para que él llegue él llegue y escúzame señor yo me siento presente en el misterio como está hablando ¿me entiendes? yo estoy en el cuarto del poder sí siento el poder y no quiero que llegue en el misterio ok 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 voy a enseñar ellos ajá ok puede pasar porque en ese cuarto no podemos durar mucho ok está bien voy a enseñar ellos algo está bien no hay problema vamos para allá voy a enseñar ellos algo usted va a venir mire ven ven sí ¿puedo pasar por ahí? sí pasa por ahí ¿podemos lo? sí ¿qué tú estás viendo ahí? un pollo ese no pollo es una gallina una gallina está viendo ¿podemos? sí miren señores porque usted ve así es una gallina ¿me entiendes? señores el cuarto usted está viendo ajá ¿usted coge la caja bien? sí miren la caja mira mira eso está lleno de agua ahí señales que está lleno de agua no ahí tengo la sirena la valente la sirena está ahí adentro sí y no te puede hay cosas no te voy a demostrar para que usted esa cosa tengo que reguardar para enseñar la cosa eso es un secreto no te lo voy a enseñar madre mía hay muchas cosas bro pero una pregunta ¿qué se viene a buscar aquí? ahí a donde la sirena ajá por mi cumplimiento le gusta como yo trabajo donde yo voy yo viene conmigo ese vaca yo tengo ahí ese vaca lleva todo el trabajo donde que quiera o sea tú no puedes aguantar ese olor vamos a salir para afuera una pregunta bro pero una pregunta nunca muerto el aco nunca muerto se puede señores miren aquí para que ustedes vean ahí está es un vaca es un vaca madre mía no estoy en poder no estoy en poder ahora para ponerlo madre mía bro pero y eso que está lleno en agua ahí es que está la sirena ahí está la sirena ahí la persona hace sacrificio viene y tira para tener rata tira romo tira todo lo que hay que tira tira ahí ahí adentro de eso ahí hay esto o sea un ejemplo yo quiero hacer un trabajo rápido en cuántas horas sale ese trabajo aquí ahí tú puedes estar ahí y tú estás ahí allá trabajando conmigo y los resultados tú ya sucedió tú tienes un resultado en mano pero la sirena que sale de ahí la sirena que sale de ahí ella es la que hace el trabajo perfectamente madre mía señores bueno bro vamos a salir de aquí entonces pues yo ay dios bonnie en lo que tú me metes miren aquí señor para que ustedes vean son las ceremonias son muchas cosas aquí tú vas a escuchar muchos ruidos aquí hay todo tipo de animales aquí hay culebras hay de todo aquí tú estás en una casa del diablo bro una pregunta esos sacrificios que se hacen aquí eso es de día o de noche la gente tiene que venir como sea puede venir de día a toda hora como tú llegas bro pero creo que todos esos sonidos que se oyen porque aquí hay de todo aquí hay de todo yo te digo usted está es una casa espiritual por eso yo lo pongo solo yo lo pongo donde que hay muchachos es una casa espiritual cuando yo llamo a los niños tienen que llegar ahí yo tengo mi poder yo puedo trabajar por presidente trabajo por presidente puedo trabajar por el senador trabajo por la gente que le da la gana la gente que quiere su trabajo ven aquí yo te voy a resolver su trabajo ¿quién quiere ver la verdad? ven aquí ¿cuántas personas del medio tú le has trabajado? por ejemplo artista político ¿cuánta gente? eso son cosas personales son cosas personales aunque tú no menciones nombre mucho hay mucho hay mucho hay mi madre hermanito hay mucho bro entonces ya para culminar como siempre nosotros alguna historia que tú nos puedas contar una historia de algo que tú que tú digas coño un gamist te fue una historia que tú nos puedas contar de algo que te haya pasado y que tú entiendas que todo eso diablo tú lo tienes ¿cuándo yo vengo aquí? ¿qué te pasó? por ejemplo cuando hay fiesta aquí yo dije yo no me voy allá en Haití hay fiesta yo tengo gente que está haciendo ceremonia que está haciendo fiesta yo dije que yo me voy yo no me voy me voy a montar mi cama con mi mujer me duermo ¿entiendes? ajá acostar con mi mujer tranquilo durmiendo cuando me despierto abrí los ojos estaba allá ¿en Haití? sí estaba allá y ese diablo coño después yo tengo que estar llamando el chofer mío yo tengo yo tengo muchos trabajadores que son dominicanos que trabajan conmigo y ahí yo llamo hey muchachos ven a buscarme baja con los vehículos estoy aquí abajo ay mi madre y cuántos días tú tú no haces fiesta aquí en el país aquí en la República Dominicana por eso yo estoy aquí en ese terreno preparando cuando ellos quieren una fiesta para yo hacerles la fiesta para poder hacer fiesta aquí ok ok gracias a la misericordia ok bro entonces ya podemos podemos seguir conversando algo contigo por ejemplo si una gente quiere trabajar sacrificio tú tienes si una gente quiere trabajar guinés también tú tienes oye todos los tipos de trabajo que la persona quiere qué tipo cuántos días duran del 21 no sé sí estamos las 77 ok 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 podemos hacer todos los tipos de trabajo ok señores una persona me llama en el video para que me vea porque ya en ese momento yo estoy en otra forma porque me está llamando ok tengo unos cuantos trabajos de fuera del país ya yo sé que yo quiero resolver una persona que tiene resolver llámeme llama de video para que usted me vea después usted deja otra persona que te ha engañado por el brujo y no con el brujo tú estás trabajando ese problema tuyo esa es su consecuencia después que tú me llamas bro me estaba diciendo el muchacho que muchas personas se hacen pasar por ti mucha gente gritando ese problema yo le digo a todo el mundo llámame llámame de video usted no me llama llama de video para que usted me vea mi cara no es contigo que están hablando tú no estás hablando con américo porque américo el brujo no esconde su cara exacto si el brujo no esconde su cara bro algo más que tú no quieras agregar por favor darnos tu número de teléfono mi número es 849 268 7672 y si no me encuentran en este yo voy a dar otro para que me llame me llaman en 829 si 893 98 94 ok repítelo por favor 849 268 si 7672 72 ok y el otro 829 893 98 94 bueno señores ya ustedes escucharon el brujo medio américo y bro algo más que tú no quieras mostrar porque coño son demasiada historia y yo entiendo que yo siento que yo dejé algo yo siento que yo dejé algo y a mí no me gusta esto es una entrevista diferente hay cosas nosotros nos vamos a enseñar hay una cosa para la próxima entrevista yo te lo voy a enseñar eso eso que está ahí si tiene muchos años ajá la próxima es que tú vuelves lo voy a enseñar a la persona una cosa tan grande que cabe en esa bañita pero podemos decir que que es lo que tiene adentro ahí hay un material ajá ese material que está ahí para la próxima lo vamos a enseñar no podemos enseñar ahora no lo vamos a enseñar voy a prepararme más y yo lo voy a enseñar voy a hacer toda la ceremonia hay que hacer para yo entregar porque para hacer eso hay unos símbolos yo tengo que hacer yo mismo ajá no de que asistente no yo mismo tengo que hacer hace aquí hacele ahí para notizarlo ahí y para destaparlo ok porque si no te toco con ustedes le hace daño a mí no me hace daño pero a ustedes sí oh gracias gracias señores ese dolor de cabeza sí eso se agradece unos cuantos días con maleta ok ok para la próxima yo te lo voy a enseñar bueno señores bro entonces si no hay más nada que agregar quiero darte la gracia por la oportunidad allá afuera el hombre tiene gente para trabajar que nosotros no lo vamos a mostrar mucho gusto mucho gusto usted sabe ahora ajá vamos a trabajar y sí sí brother quiero darte la gracia de verdad infinitamente por el tiempo por la dedicación gracias por por contarnos esa vivencia tuya y nada señores recuerden bien ah tú no en la otra entrevista para que tú me expliques de la falsa gente que andan con la maleta y es la cosa que no hablamos de eso también no está bien porque tú sabes ajá la persona tiene que abrir los ojos exactamente saben con quién tú estás bregando y con quién tú no estás bregando exactamente la próxima entrevista sí resolviendo todos esos asuntos señores oigan bien porque estamos cortando ya rápidamente porque él tiene varias gente que vinieron de Estados Unidos y él necesita trabajar y ya él está fuera de hora brother muchas gracias por tu tiempo muchas gracias bendiciones nos despedimos ay mamá gracias hermano con gracia a la misericordia ya ustedes saben mi gente nos despedimos de aquí de Elungán el brujo mello de aquí de como de Villa Mella señores miren aquí eso aquí de él el vehículo que él tiene aquí de él esto aquí de él también él tiene otro 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 vehículo una runner donde nosotros ya al inicio de la de la entrevista nosotros pudimos captarla quiero decirle a ustedes que esta ha sido un poco diferente por la prisa que tenía Elungán el hombre está trabajando entonces por medio a eso no pudimos escudriñar bien como nosotros sabemos pero nada gracias señores a todos ustedes gracias por seguirnos se despide este servidor Giovanni Guetto rompe